El tomar la decisión de dedicarte al arte es de verdad dar un salto a la nada. Había algo en esto que era esencial en mi vida y que desde hace muchos años era como una obsesión, y era la libertad. Tiene que ver con la inspiración y la pasión que llevamos dentro, y es ahí donde podemos ver toda esa información del ser y entender que todo está conectado. Bueno, no haces historia, grabas historia, estás mostrando a otra gente tu visión del mundo. Es la máxima expresión del ser humano, es dejar fluir todo, todo lo que tú sientes, todo lo que te imaginas, todo lo que crees, todo lo que quieres. Yo me creo a través del arte todos los días, entonces yo no puedo separarme de lo que estoy haciendo, yo me hago todos los días. Y cuando tú, en conjunto, creas algo colectivo, generas una emoción diferente a que si la haces en lo individual. Me di cuenta que esto es para todos, y aunque no sintamos que lo necesitamos, siempre nos va a ayudar. Creo que el arte no me ha dado el sentido de vida, o sea, creo que no es así tan romántico. Más bien, me está dando la posibilidad de encontrarlo. Y si no, pues tampoco pasa nada, porque me estoy divirtiendo mucho cuando lo hago.